¡Echelámonos! ¡Para que no te cuentes de nada! ¡Yáganlo! ¡Todo el 7 de listo! ¡Todo el 22.000 sujetos del número 21! ¡Algo que se llama! ¡Yáganlo! ¡Para todo México! ¡Para todas las chicas guapas! ¡Para todas las... ¡Para que las sexistas! ¡Para todo el 7 de listo! ¡Para todo el 7 de listo! ¡Quiero que siempre me desiste! ¡Míralo! ¡No seas que me desiste! ¡Míralo! ¡Que no te da vergüenza! ¡Míralo! ¡Que ya te despegaste! ¡Míralo! ¡Porque no se lo dices! ¡Míralo! ¡Que es tu dinero que se... ¡Míralo! ¡Que vistes como siempre! ¡Míralo! ¡Que todo el 7 de listo! ¡Míralo! ¡Cuando me lo pediste! ¡Míralo! ¡Y ahí en el 7 de listo! ¡Míralo! ¡Y ahí en el 8 de listo! ¡Que no te lo dices! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Que no te lo dices! ¡Míralo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!